La afición de los Diablos del Toluca puede respirar tranquila. El arquero brasileño Thiago Volpi ha asegurado este miércoles ante los medios de comunicación que su futuro en el cuadro escarlata no está en duda, toda vez que tiene contrato vigente y que el mismo se extiende más allá de lo que muchos pensaban. Desde su llegada al Nemesio X en mayo de 2022, el meta sudamericano se ha ido ganando el cariño de los fieles a través de grandes actuaciones bajo los tres postes y también con varios goles desde el manchón penal. Sin embargo, en semanas recientes surgieron algunos rumores sobre sus próximos pasos y ha sido él mismo quien decidió apagarlos. No solo eso, sino que aseveró que su deseo sigue siendo levantar el título con la escuadra de Renato Paiva, al tiempo que calificó lo sucedido contra Herediano en la CONCACAF Champions Cup como un accidente del fútbol. Actualmente el Toluca es quinto de la clasificación en Liga BBVA MX con 19 puntos. Al igual que el torneo pasado, el arquero brasileño se ha convertido en un anotador automático al convertirse en el cobrador oficial del equipo en los penales, pero eso no le hace perder la cabeza. En este torneo, Volpi ya suma tres anotaciones luego de diez jornadas, todas desde el punto penal. En la apertura 2023, el arquero logró cuatro anotaciones desde la misma vía y en el clausura 2023 anotó otros tres bajo la misma fórmula. Si te soy bien honesto, no es lo que más me importa, porque al final yo siempre trato de ser muy detallista con este tema de los goles y dejar muy claro a toda la gente que es un plus. El objetivo principal es mantener portería sin cero. Entonces si me motiva algo, esa es mi motivación, es dejar la portería en cero. Y todo lo demás, el tema de los penales, de los goles, es un plus. Pero no me quita el sueño de decir, no, es que yo quiero romper récords. Yo quiero. Ese torneo pasado hice cuatro goles, ahora quiero hacer cuatro. No, no es. Yo no entro a un partido pensando en hacer goles. Yo entro pensando en tapar los goles y después si se da la situación del penal. He entrenado, me he preparado para esto y es una consecuencia, pero no el objetivo principal, porque si no sería muy fácil y muy peligroso para mí desconcentrarme en lo que tengo que hacer pensando en algo que es apenas un plus. Es algo que no son todos los partidos que pasa. Entonces en ese aspecto estoy muy tranquilo y no entro al partido con estas ganas. No es que necesito hacer gol, necesito hacer gol, necesito romper récords. No, lo que más pienso es ayudar primeramente a mis compañeros en la labor que yo tengo que hacer, que es evitar los goles y después es un plus. Esto siempre voy a dejarlo muy claro. Es un plus que gracias a Dios me ha salido muy bien, dijo Volpi en conferencia de prensa. No quieres salir de Toluca. Volpi también se dio tiempo de aclarar su futuro con Toluca, luego de que en los últimos días se rumorara que podría dejar el club en junio al supuestamente terminar su contrato. Algo que el brasileño explicó. Bueno, nosotros tenemos muy claro el tema del futuro. Yo tengo contrato. No es la primera vez en mi carrera que se rumoren salidas. Yo creo que es normal en el fútbol que otros equipos te busquen, que haya acercamientos, pero yo siempre dejé muy claro mi deseo a la institución y la institución hacia mí también. Yo creo que todo lo que hubo no pasó de rumores. Al final, yo tengo contrato y un contrato largo. Diferente de lo que se mencionaba, que muchos medios decían que mi contrato terminaba ahora en junio y no. Eso es falso. Yo todavía tengo prácticamente dos años y medio más de contrato y feliz. Estoy feliz, contento. Y esto, como ustedes bien saben, mejor que yo. Es normal en el fútbol y no pasa solo conmigo. Sentenció.